Buenas tardes, licenciada Ariela, buenas tardes, licenciado Alex Cáceres, y a todo nuestro auditorio a nivel nacional y a los que nos escuchan a través de HCH Radio. Efectivamente, estamos ubicados en el sector de El Pueblito, que es un cacerío o aldea que pertenece al municipio de Sulaco, en el departamento de Lloro, donde a esta hora se están velando los restos mortales del sargento Johnny Escobar, acá en este sector de El Pueblito, la tierra que lo vio nacer acá en el municipio de Sulaco, en el departamento de Lloro. Efectivamente, en el féretro lo están resguardando o apoyando, miembro de lo que es el Ejército Nacional, y también hay muchas, muchas personas acompañando al velatorio del sargento Johnny Escobar. Pero para ello, vamos a dialogar con el padre del sargento Johnny Escobar, Don Constantino Escobar, Don Constantino, gracias por atendernos en su casa, sabemos, lamentamos lo que le ha sucedido a su hijo, sabemos que no es fácil, estamos en vivo para HCH Televisión Digital. ¿Cómo recordar a Johnny? No, un muchacho bien obediente conmigo, el muchacho tenía, él entró allí al ejército como el 2010, 2010, no, el 2008, fue cuando el problema de Mel de Laya, cuando la cuarta urna, a él ya le tocaba quemar a esas papás allá en ese progreso. Y allí el muchacho ya pasó al, ¿cómo se llama? Estaba en el ejército, ahí ya entró ya la policía militar, entonces ahí es donde el muchacho ya sacó unos cursos y de grado de sargento segundo. ¿Un buen hijo Johnny? Un buen hijo, buen hijo, es el muchacho que a mí me ha apoyado bastante. ¿Cuántos, cuántos, él estaba casado soltero? Estaba, tenía, la señora tiene dos hijos con él, aquí está, allí vive ahí. Tiene dos hijos y él, digamos que aquí venía casi 15 días a visitarme a mí, porque no le daba mucho chance de ir. ¿Su cepelio va a ser mañana, sí? Mañana, Dios quiere. ¿En el cementerio de Zulaco? En Zulaco, ahí lo vamos a enterrar, como a las 10, a las 10 de la mañana. Usted me decía, extra cámara, extra micrófono, que está consternado por lo que le pasó a su hijo y que estaba pidiendo justicia para su hijo. Correctamente, es lo que yo quiero, porque, mire, hay muchos casos que se quedan en impunidad, porque yo no sé qué está pasando con las autoridades, que a veces está cometiendo muchos errores. La policía tal vez espera que el gobierno pone mano dura, porque, mire cuánto policía, yo lo escucho por la radio, por la tele, cuánto policía está muriendo. No, hombre, es una barbaridad. Y entonces, mire, uno votó por el cambio, pero mire, patra. Pero con Juan Hernández decía que no lo quería aquí, pero salió peor la cuestión, peor. A lo menos aquel, limpió un poco. Y yo me acuerdo que en ese, Choloma, no estuve trabajando allá, mire, no se aguantaron los mares, pero cuando él entró, limpió, se corretearon. Y es el problema que hay que, hombre, hay que, mira, pues le estuve platicando con ellos ahora, con estos muchachos, compañeros del de Costa, le digo, mire qué barbaridad. O sea, ustedes tienen que, primero tienen que disparar, matarlas a ustedes, para que, pues, dispara y eso, cómale. Perfecto. Entonces, don Constantino, usted, su resignación es que al final de la jornada hagan justicia con la muerte de su hijo. O sea, lo que quiero yo, pues, que busquen a esa gente que juega a hacer esto, porque yo no puedo creer que cómo la mataron, sería como un emboscano, no sé cómo, pues, uno tiene que jugar en enfrentamiento. Pero, yo miré el video que daban esos compañeros, mire, cómo tenía la cara el otro compañero. El muchacho mío solo le pegaron un balazo, solo que si alguna vena le tocaron. El otro viera quedaba, lástima. Y con ese tiro, el hombre murió, alguna vena le tocó del corazón. Sí. Y es el que no se quede así, hombre, que busque la manera de buscar a esa gente, capturarlo. Sí, porque si no, la gente va a seguir molestando. Bueno, compañeros, si no hay consultas en cabina principal de HCH, yo retorno con ustedes desde el sector del Pueblito, Cacerío, Aldeas, que pertenece al municipio de Sulaco, en el departamento de Lloro, completamente en vivo. Soy Carlos Amador para HCH Televisión Digital. Voy con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias. Gracias.